Aventuras de Radio La historia de Venancio y el Ecolín Esta es la historia de Venancio, que vivía en un pequeño pueblo de Asturias, España, llamado Pesoz. Venancio tenía 70 años y vivía solo. Su mujer había fallecido hace unos años y su único hijo vivía en Barcelona con su esposa y solo venían a visitarle una semana en verano. Venancio fue camionero de joven y en el camión tenía emisora de banda ciudadana y de VHF, ya que en su día se examinó y sacó la licencia de Cobravo. Aunque mantenía dicha licencia ya no utilizaba la radio, solo tenía un viejo talkie de VHF. Los días se le hacían muy largos. Al atardecer en invierno y sobre todo los inviernos en el pueblo, quedaba aislado por la nieve. Un día Venancio fue a tomar un café al único bar que había y se encontró con varios vecinos que estaban muy contentos, hablando de que por fin tenemos internet en el pueblo. Y se lo comentaron a Venancio y él respondió, a mí ya me viene muy mayor, yo ya no sé cómo va eso, es para los jóvenes. Y le contestó un vecino llamado Pedro, Venancio, no digas eso, el alcalde va a hacer unos cursos de formación para todos los vecinos y así poder utilizarlo. Y Venancio le contestó, yo no creo que pueda aprender tan mayor. Pedro le dijo, tú ven mañana la vieja escuela del pueblo, que allí nos van a enseñar. Venancio se animó, ya que no tenía nada mejor que hacer, y al día siguiente se presentó en la vieja escuela del pueblo, donde estaban varios vecinos y habían colocado varios ordenadores. Comenzó el curso donde un joven informático o hijo de un vecino, durante varias semanas les enseñó cómo manejar el ordenador, con cosas básicas, navegar por internet, mandar correos y demás. Durante esas semanas no faltó ni un solo día al curso, ya que le había cambiado al descubrir internet y poder navegar e incluso hablar y ver a su nieto. Un día estando navegando por internet, descubrió que había un programa llamado Ecolin y que se le podía hablar con todos los aficionados del mundo, investigó cómo se podía instalar y lo puso. ¿Cuál fue su sorpresa? Que al entrar en una de las salas, escuchó la voz de un viejo amigo, que también fue camionero y era de Lugo, y pasó una hora hablando con su viejo amigo, quien aparte de recordar sus historias en el camión, le explicó lo bien que podría disfrutar con actividades que realizaban por el sistema y hablar con radioaficionados de otros países. A Venancio le gustó tanto que quedó para el día siguiente, y volvió a conectarse, y esta vez no solo habló con su viejo amigo de Lugo, sino con operadores y operadoras de otros países como Argentina, México, Chile, y además participar en actividades y recibir bonitas tarjetas QSL que le enviaban a su correo electrónico. A Venancio le cambió la vida, ya nunca se encontraba triste y solo, pues todos los días se conectaba en el Ecolin. Y hablaba con otros radioaficionados de diversas partes del mundo, que por su situación nunca lo habría podido hacer, ya que no tenía posibilidad de poner una antena de radio ni dinero para comprar un equipo de radio con su pobre pensión. Y gracias al sistema Ecolin, hoy Venancio es feliz. Moraleja, por muy mayor que seas, nunca renuncies a aprender cosas nuevas, ya que te pueden comportar felicidad y entretenimiento. Moraleja, por muy mayor que seas, nunca renuncies a aprender cosas nuevas. Sabina Moraleja, por muy mayor que seas, nunca renuncies a aprender cosas nuevas cesidianas de delegación. El nihil Hispana